En la sociedad de todas las épocas, queridos amigos, hay muchas maneras de vivir, de producir, de ganarse la vida, muchas maneras, pero hay dos que son especialmente sagradas para la gente, porque más que profesiones, más que oficios, son una vocación, vocación de entrega, vocación de sacrificio, vocación de lucha, por lo que el hombre más puede estimar que es su salud y que es su vida. La misión del sacerdote que cura las almas, la misión del médico que cura el alma y el cuerpo de las personas que sufren. Ninguna sociedad puede tener más veneración por otro oficio que el oficio de los médicos. Nada se tiene que respetar más que el médico. El médico lo abandona todo por servirle a los demás. Asume todos los riesgos. Se hace partícipe de todos los dolores de sus pacientes. El médico sufre con ellos, lo rescata del olvido y de la muerte, porque ahí está el médico. Es una verdadera perversión lo que ha ocurrido en ciertos sectores de la sociedad colombiana, cuando en lugar de aplaudir, de amar, de respetar a los médicos y a sus auxiliares, los enfermeros, las enfermeras, se han dedicado a perseguirlos de la manera más villana y más cruel. Eso es absolutamente inaceptable. Cuando se pervierten los valores de esa manera en una sociedad, esa sociedad está gravísimamente enferma. Por eso, este es un llamamiento a todos para que entendamos la misión sagrada de los médicos, su vocación más que su profesión, que tiene que ser admirada, aplaudida, respetada por una sociedad que merezca su nombre. Por eso, nos ha parecido un desatino absoluto de un médico, que ejerce además el Ministerio de Salud, hacer una acusación generalizada y tan errada en todos sus aspectos, contra los médicos que atienden las salas de cuidados intensivos, diciendo que prolongan fraudulentamente la estadía de algunos pacientes, para que el hospital o la clínica, a cuyo servicio están, ganen más dinero. Se trata de un fraude, claro, de una estafa, claro, pero de una acusación, no digamos que malintencionada, porque no llegamos a tanto, sino absolutamente torpe, hecha contra una profesión, contra una manera de ser y de vivir. Señor Ministro de Salud, tiene la obligación, inmediata, sin más dilaciones, de decir exactamente cuáles son los médicos, que violando su juramento sagrado, que violando los principios esenciales de la ética médica, se han dedicado a buscar más dinero, haciéndole trampa a los pacientes, trampa al hospital, trampa a la comunidad, prolongando la estadía de las personas enfermas en unidades de cuidados intensivos, para que ganen unos pesos más, o ellos o los hospitales a cuyo servicio están. Esa es una acusación que la gente no puede aceptar. Esa es una acusación que el gobierno tiene que comprender, que es absolutamente equivocada. Y nos unimos a las voces del cuerpo médico que ha dicho, si hay acusaciones, digan contra quiénes. Precisen los nombres, precisen las circunstancias en las que se ha cometido este fraude, no solamente a los hospitales, sino sobre todo a una profesión, que es más que una profesión, que es una misión casi evangélica, la misión del médico. Eso no puede quedar así. Eso no puede quedar en una acusación etérea, generalizada, irresponsable, para que digamos que es que los médicos son unos tramposos, que se dedican a ganar más dinero, controvirtiendo todos los principios científicos, y los principios a los que están obligados por su formación y por su misión, simplemente para eso, simplemente por el ánimo del dinero. Eso no puede ser. Una sociedad no puede perder sus más altos valores. Una sociedad no puede estar de espaldas a una realidad emocionante, que es la realidad que representa un cuerpo médico y de auxiliares dedicados a salvar la vida, a devolver la esperanza de las familias, a regresar a una persona que entra moribunda, regresarla al cuerpo de la sociedad a la que va a servir. El médico es la más alta figura de la sociedad, hecho a un lado el trabajo sublime del sacerdote. El médico no puede ser de esa manera castigado, ofendido, vilipendiado por nadie, mucho menos por el gobierno nacional, y mucho menos por otro médico. El doctor Fernando Ruiz le debe una explicación, no el cuerpo médico, a la nación colombiana, que estupefacta e indignada, no entiende, como a sus hombres y mujeres predilectos, a las personas que entregan su vida por salvar la nuestra, se los acuse in genere, de esa manera irresponsable, y habrá que decirlo con todas las letras, cobarde, como la que se ha utilizado para poner en vilo, para poner en duda, la plenitud de la transparencia, de la honestidad, la plenitud de la misión del médico en la sociedad, que no es la de ganarse unos pesos, sino de la de ganarse el alma, de las personas que sufren, que en últimas somos todos. Por el cuerpo médico, por los valores de la sociedad colombiana, protestamos contra estas manifestaciones hechas de manera irresponsable. Si algunos médicos pudieron violar los más graves preceptos de su ética y de su misión, que se diga cuáles y que se los castigue. De otra manera, insistimos, respetemos a los médicos de Colombia, porque ellos son los portadores de los más altos valores de la especie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!